El pasado viernes los gobiernos de Ceuta y Melilla acordaron trabajar en una iniciativa legislativa para garantizar las ayudas y convenios con el Estado. Tras esa reunión, Juan José Inbroda manifestó que iba a buscar el apoyo del resto de grupos políticos de la Asamblea de Melilla, como ya se había logrado en Ceuta, para hacer de ello un proyecto de ciudad. Hoy ha encontrado ese apoyo en la Junta de Portavoces. Han aprobado por unanimidad solicitar al Estado un plan de dotaciones y asistencias básicas para ambas ciudades autónomas, además de exigir el citado blindaje de los convenios estatales, independientemente del partido que esté en el gobierno central. Este próximo viernes que habrá un pleno para otra cuestión, pero se llevará con comunicación oficial el acuerdo de la Junta de Portavoces, que ha sido por unanimidad, hemos acordado todo, empezar a trabajar y darle contenido a lo que aquí eran conceptos, que se hablaba de trabajar sobre necesidades singulares de Melilla, de carácter estructural, como servicios sociales, políticas de empleo, educación, vivienda, suministros básicos, transporte y desarrollo económico, entre otras. La idea es alcanzar dicha garantía con la mencionada iniciativa legislativa, pero también preparar un documento para solicitarlo por otra vía. El acuerdo de hoy se comunicará oficialmente en el pleno de este viernes. La idea es hacer un cuerpo de todas las necesidades presentes y futuro de las dos ciudades, por aquí, pasarlo a través de una iniciativa legislativa que se haría a través de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, pero también tener ese cuerpo preparado por si hay otra vía, otra vía más rápida que se planteara por la política nacional, acceder a ella. Y bueno, yo creo que es un proyecto ambicioso, yo creo que es un proyecto efectivamente 100% de ciudad y espero que, bueno, pues todos estemos a la altura de la circunstancia, todos los grupos políticos de la Asamblea y consigamos esa unanimidad que es necesaria dentro de Melilla y con Ceuta además. El texto debe trabajar en necesidades singulares de Melilla y en otras más estructurales. Algunas de estas propuestas precisarán de dotaciones económicas, mientras que otras se plasmarán en declaraciones de principios. Pero siempre ha indicado el presidente basado en el principio de cohesión nacional, buscando la igualdad entre todos los territorios. Algunas tendrán traducción con cantidades dinerarias y otras que no puedan, pues serán declaraciones de principios para que se puedan acceder a determinadas ayudas o colaboraciones. Todo esto basado en un principio de la cohesión nacional. Nosotros no estamos pidiendo más de lo que puede estar pidiendo, por ejemplo, Cataluña. Cataluña